Bueno mis hermanos, hoy es viernes, viernes para estar en compañía con Cristo Jesús y también vivir su palabra que nos regala cada uno de nosotros para que nos motivemos a seguir en este mundo mis queridos hermanos, a pesar de que haya caídas y subidas y también tengamos un balance a través de escuchar la voz de Dios. El Evangelio de Dios tomado de Mateo 13, 18, 23 y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta, inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Uno es el ciento por uno, otro es el setenta y otro es el treinta. Palabra de Dios, escuchen ustedes la parábola, cada parábola, mis queridos hermanos, la misma parábola usted la puede escuchar veinte, treinta veces y si usted toma una reflexión y piensa, la parábola va a ser totalmente distinta porque cada parábola es la voz de Dios. En cada parábola nos está hablando el Señor. Por eso Él dice a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Si usted no la pone en práctica, si usted no la comparte con las personas, si usted no vive la palabra de Dios personalmente y se enfría, mis queridos hermanos, si entra a un desierto dentro de la vida, el demonio va a aprovechar todas esas oportunidades y le va a arrebatar todo lo bueno que puede haber crecido dentro de usted. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Así nos pasa a nosotros. Qué directo este mensaje para aquellas personas que no son perseverantes. Cualquier problemita que usted tenga, entonces se bajó y ya no cree en Dios. Si lo despreció su sacerdote, un hermano de su comunidad y peleó, ya no quiero ir a esa iglesia, ya no quiero participar en ese coro, ya no quiero ser un servidor, ya no quiero ser un lector. Pero cuando usted no estaba yendo por él, usted estaba yéndola por Cristo, antes todo lo contrario, tiene que meterle ganas, seguir adelante. Ahora, lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza los sofocan y quedan sin fruto. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros, no voy a ir a la iglesia porque me resultó un trabajo, no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir con unos amigos, no voy a ir a la iglesia porque me van a pagar por cantar, no voy a ir a la iglesia porque entonces voy a ir a trabajar, a pintar una casa, a cortar el césped, etcétera, o a componer una canción, a tocar el piano, a tocar el órgano, a tocar la guitarra o porque tengo pereza. Entonces, las riquezas te van a sofocar y vas a quedar sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan frutos. Le ponen ganas, le ponen ánimo, contagian a los demás, son una iglesia en salida, son personas por entusiasmo, vamos a trabajar aunque estemos cansados. No como aquella persona que dice, es que no voy a ir a la iglesia porque entonces estoy cansado, estoy agotado. Si tú te llenas del Señor, Él te va a dar fuerzas, te va a levantar y vas a ser una persona totalmente distinta. Al que le caiga el guante, que se lo ponga porque la pelea con el enemigo que quiere dañar ese fruto. ¡Ay, es dura! Bueno, ánimo, 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 mis queridos hermanos. Tenemos que darnos buenos frutos, entusiasmanos en la palabra de Dios. A subir, hermano, nada que estoy como medio enfermoso, achacoso. Cuento aquí, Dios le quita eso, mis hermanos, si usted se propone. Así que alza la mano, sube la mano, arriba la mano, aquí piden las bendiciones. Recuerda que estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. ¿Qué tipo de fruto eres tú?